Bueno, ahora vamos a iniciar con la explicación del tema de los esfuerzos principales para que quede claro este tema, porque es muy importante que tengan mucha claridad con los conceptos que se manejan acá, pues estos son los que nos sirven más adelante para otros temas como lo es el círculo de Mohr, entre otros. Entonces, en el libro encontramos esta gráfica, entonces esta gráfica nos dice que generalmente nosotros tenemos un estado de esfuerzos, un vector de esfuerzos en un punto P asociado a un vector perpendicular a la superficie, que es este vector N. Este vector N, ustedes saben que un plano es descrito por su vector perpendicular al plano, entonces este vector N, N sub i nos describe el plano que pasa por el punto P, pues en el sólido. Y ese plano, ese punto, perdón, está rodeado por un delta de S o un diferencial de área y debemos tener en cuenta que este vector de esfuerzos no necesariamente debe tener la misma dirección que el N, investigator N esware, trace el N, Public Garcia y Action, g finduz, es fermi o namorra, es decir digamos que el N es perpendicular al plano que corta el sólido en un punto P, entonces esa superficie que describe ese plano que corta a nuestro sólido la describimos con este N y ese N pues solamente describe esta superficie ya el estado de esfuerzo es que tiene un punto al interior del sólido cuando le aplicamos unas fuerzas o es sometido a unas fuerzas másicas entonces se tiene que es este vector este vector no necesariamente tiene que tener la misma dirección que N generalmente tienen diferentes direcciones como podemos ver acá solamente que este está asociado a este N o sea este vector de esfuerzo nos describe qué está pasando en este punto P cuando cortamos con un plano a nuestro sólido eso es lo que nos está diciendo cómo están los esfuerzos acá en las tres direcciones en la dirección X, en la dirección X1, X2 y X3 ahora, qué pasa si nosotros reconfiguramos nuestro sistema de tal manera que que tanto la dirección de nuestro esfuerzo de nuestro vector de esfuerzos como la dirección del del qué? del vector que caracteriza nuestra superficie coincida entonces va a pasar lo que vemos en el caso en 3D vemos que las dos direcciones coinciden caso contrario como acá pero entonces esto está en otro sistema esto ya está en otro sistema y entonces en este caso ya al ser colineales entonces ya podemos hablar de un esfuerzo que es normal y no existen los esfuerzos tangenciales ahora, esta es la gráfica que nos presenta el libro pero no nos presenta más gráficas entonces yo les quise traer como una gráfica para poder entender mejor pues ese concepto aquí pues reemplazan estos valores de sigma por los valores de T por T en vez de sigma T y pues eso es todo de resto nos sirve también la gráfica entonces nosotros generalmente tenemos esta configuración de esfuerzos nosotros la matriz de esfuerzos en tres dimensiones la configuramos con todos nuestros esfuerzos principales B, perdón, con todos nuestros esfuerzos normales a las caras de ese sólido de ese diferencial de sólido que sería este o diferencial de volumen que sería este este cubo y entonces los esfuerzos T3, 3, T1, 1 y T2, 2 serían nuestros esfuerzos normales y componen la diagonal de tensor de esfuerzos y nuestros esfuerzos tangenciales serían los que son paralelos a las caras o sea si yo me sitúo en esta cara de arriba entonces su esfuerzo normal será T2, 2 y su esfuerzo tangencial será T2, 3 y T2, 1 y así sucesivamente con las caras ¿qué pasa con el problema de esfuerzos principales? pues que yo migro a un estado de esfuerzos en el que no voy a tener ya estos esfuerzos paralelos a las caras sino que solo voy a tener esfuerzos normales a las caras entonces al tener estos esfuerzos normales a las caras únicamente entonces se nos generan otros otro otro sistema de coordenadas se nos transforma nuestro sistema de coordenadas porque ya los vectores que son normales a las caras deben coincidir con la dirección que tienen nuestros esfuerzos principales T1, T2 y T3 entonces ya no estaríamos trabajando con el sistema coordenado X1, X2 y X3 sino que trabajamos con un nuevo sistema X1', X2' y X3' esto era entonces la dirección en este caso de los esfuerzos principales va a coincidir con las direcciones de los vectores normales a estas superficies porque ya cambiamos de sistema y entonces en este sistema no existen los esfuerzos cortantes o los esfuerzos tangenciales tal y como lo vimos en la teoría esto era como que lo que les quería explicar para poder entender mejor el tema de los esfuerzos principales cuál era como su interpretación porque realmente en el libro esa gráfica no nos ayuda como a entender mucho qué es lo que pasa en ese sentido vamos a pasar a resolver el ejemplo 3.4 del libro de mecánica tensorial recordemos que en esta sesión vamos a resolver dos ejemplos uno que está en el libro y otro que no está en el libro pero que ustedes en otras materias se lo van a encontrar entonces como para explicarles más o menos cómo se procede en esas situaciones entonces entonces el ejemplo reza así entonces nos dan las componentes del tensor de esfuerzos en un punto P siempre les van a decir las componentes del tensor de esfuerzos en un punto P porque este tensor de esfuerzos describe el estado de esfuerzos en un punto P ese es ese es como la o sea que es el tensor de esfuerzos es la representación matricial del estado de esfuerzos en un punto P entonces y esos están dados en megapascales estas son las unidades de esfuerzos ustedes saben que en el sistema internacional tenemos el pascal y en el sistema inglés tenemos el PSI o el KSI cierto eso ya lo habíamos visto en el ejemplo 3.3 y con respecto a los ejes P X1, X2 y X3 por la matriz entonces esta es la matriz vemos que es una matriz simétrica y que es de 3 por 3 entonces es una matriz que podemos resolver en nuestro caso cierto por las características de los medios que estamos trabajando que son isotrópicos, continuos y homogéneos entonces debemos determinar los esfuerzos principales y las direcciones de los esfuerzos principales en P entonces vamos a empezar entonces lo primero que debemos tener en cuenta es ¿qué debemos resolver primero? entonces lo primero que debemos resolver son los esfuerzos principales debemos hallar los esfuerzos principales al haber hallado esos esfuerzos principales procedemos a hallar cada una de las direcciones principales asociadas a los esfuerzos principales ese es siempre el procedimiento es el mismo procedimiento que se tienen valores y vectores principales entonces el problema que en nuestro caso atañe es este problema en notación indicial que es la matriz de esfuerzos menos o el tensor de esfuerzos menos el delta de Kronecker por esta incógnita que es sigma en nuestro caso la incógnita va a ser sigma recordemos que en el caso de valores y vectores principales era un lambda y aquí ese lambda se convierte en un sigma y entonces la solución de este determinante tiene que ser igual a 0 entonces armamos nuestro determinante entonces como aquí hay menos delta y j entonces solamente esta resta aparece cuando i es igual a j o sea coincide con la diagonal entonces la resta como podemos ver aparece solamente en los elementos de la diagonal y de resto quedan intactos y ese determinante es igual a 0 entonces vamos a resolver ese determinante con el fin de hallar la ecuación característica entonces ustedes saben que ustedes pueden resolver los determinantes por regla de Kramer por cofactores bueno en este curso nosotros vimos el método de la expansión por cofactores entonces este es el que vamos a usar acá entonces escogemos la primera primero para resolver la expansión por cofactores primero debemos escoger con respecto a qué fila lo vamos a hacer para seguir como en concordancia con el libro entonces se escoge la primera fila entonces ustedes saben que la primera fila cada cofactor tiene asociado un signo y ese signo es dependiendo de la posición que tenga el cofactor en la matriz por eso es que este es positivo el cofactor de este es negativo y el cofactor de este es positivo entonces teniendo en cuenta eso vamos a resolver el determinante por medio de la expansión de cofactores entonces vamos a escoger el primer cofactor entonces 57 menos sigma este sería el primer cofactor y entonces al nosotros quitar la fila y la columna asociados a ese cofactor nos queda este determinante el minor que denominaban ahí en cuando veíamos determinantes nos queda esta matriz de 2 por 2 entonces nos queda 50 menos sigma y 43 menos sigma y pues en el otro lado 0 y 0 pero pues nosotros pues ya sabemos resolver determinantes de 2 por 2 y pues como aquí solamente tenemos dos elementos nos queda más fácil y solamente es el producto de 50 menos sigma como podemos ver aquí por 43 menos sigma porque sería menos la otra diagonal pero la otra diagonal es 0 entonces pues no viene al caso ponerlo acá entonces el primer término asociado al primer cofactor lo vemos acá que sería este por este por este casualmente listo ahora en el caso del segundo cofactor como es 0 entonces 0 por cualquier cosa me da 0 entonces ese cofactor no tiene ningún número asociado y en el tercero vemos que es 24 cierto entonces aquí nos aparece el primer 24 este 24 al cuadrado entonces sería 24 y entonces en este caso sería este sería la diagonal principal pero sería 0 por 0 menos por eso aparece este menos porque este menos está asociado al producto de estas dos de estos dos elementos no es porque el cofactor sea negativo porque vemos acá que es positivo no es porque estamos restando la otra no la diagonal principal sino la otra diagonal del determinante que se genera al quitar la fila y la columna asociada a ese cofactor entonces nos quedaría 0 menos 24 por 50 menos sigma entonces por eso aparece este menos y pues 24 por 24 me da 24 al cuadrado y 50 menos sigma pues me da este valor y este es todo el valor asociado al tercer cofactor y eso es igual a 0 ahora ustedes empleando pues álgebra y bueno todo lo que ustedes saben emplear entonces yo aquí no me voy a extender como en esas soluciones porque les queda ejercicio entonces se tiene se tiene esta factorización aquí hay dos formas de resolver pues esta ecuación que les sale acá la ecuación característica que a ustedes les sale es una ecuación de tercer grado ¿cierto? o sea un sigma a la 3 ustedes saben que que una matriz de 3 por 3 genera una ecuación característica de 3 por 3 entonces ustedes tienen dos formas de resolverlo o factorizan todo hasta llegar a esta fórmula o ya emplean los métodos que aparecen en el álgebra de Valdor para resolver ecuaciones de este tipo la división sintética bueno ya los métodos que ustedes conocen hay otros métodos que se llaman el método Newton-Raphson y todo eso pero eso ya ustedes lo ven en otros cursos si ustedes lo quieren emplear aquí total es bienvenido el caso es que se resuelva esa ecuación característica y ya pues con los computadores y todo eso pues ya podemos resolver casi cualquier ecuación de grado 3 entonces factorizando eso se tiene estas raíces entonces recuerden que en el libro en el capítulo 3.6 si 3.6 nos aparecía que nosotros debemos organizar de mayor a menor los valores propios o los esfuerzos principales entonces que eso es lo que no hacen en el libro que es organizar esos valores eso es como la diferencia entre lo que vamos a hacer acá y lo que vamos a lo que está hecho en el libro que en el libro no organizan esos esfuerzos principales y por eso se resuelve de diferente manera y aparece una matriz diferente pero entonces nosotros si nos vamos a ceñir al proceso del libro porque el proceso del libro es el que ustedes van a ver después en sólidos y posiblemente en suelos entonces está así el primer valor principal es 75 ¿cierto? de aquí despejan 75 del segundo es 50 pues porque 75 es mayor que 50 y 50 es mayor que 25 ¿cierto? entonces así los deben organizar ahora el siguiente paso que sigue es resolver el problema de vectores propios ya resolvimos el problema de valores propios ahora vamos a resolver el problema de vectores propios o de vectores principales entonces les digo vectores propios porque en el libro en el capítulo 4 todo el tiempo les va a hablar de vectores propios entonces para que una vez se vayan acostumbrando ustedes saben que el nombre de valores y vectores propios viene del alemán y el libro es escrito por personas de Estados Unidos entonces por eso en el libro hablan de valores y vectores principales y en otros libros hablan de valores y vectores propios pero es lo mismo entonces vamos a empezar con el primer valor principal o el primer esfuerzo principal en este caso que es 75 megapascales entonces ¿qué hacemos? debemos tener en cuenta que las direcciones principales se calculan como se dio en el capítulo 2 ¿listo? entonces tenemos tres ecuaciones y la cuarta ecuación que nos representa que no se genere la solución trivial eso va a ser muy importante en el segundo ejemplo que no se nos genere la solución trivial ¿listo? y que sea unitario porque recordemos que el vector 0, 0, 0 no es unitario entonces para tener que nuestros tres vectores sean unitarios debemos trabajar con esta condición ¿cierto? ustedes ya lo recordarán entonces ustedes saben cómo se plantea se resta la diagonal con el primer esfuerzo principal menos 75 bueno entonces ustedes resuelven esto y entonces les va a salir este sistema de ecuaciones entonces como ustedes van a tener tres ecuaciones tres incógnitas N1, N2 y N3 y tres y cuatro ecuaciones entonces ustedes ¿qué hacen? solamente escogen tres porque es un sistema redundante yo que les recomiendo desechen una de las de la matriz que no les genere tanta información por ejemplo en este caso en este caso dejamos obligatoria la condición de vector unitario que es esta y pues en mi caso pues yo escogí la 2 y la 3 pero ustedes pueden escoger la 1 y la 2 o la 1 y la 3 aunque la 1 y la 3 tampoco les da mucha información si la cogen juntas entonces yo escogí la 2 la 3 y la 4 entonces al escoger la 2 pues 25 por N2 igual a 0 pues sabemos que N2 es igual a 0 ¿cierto? y entonces de la tercera ecuación nos queda que 4N3 es igual a 3N1 ¿cierto? simplifico 8 8 por 3 24 ¿cierto? y 8 por 4 32 por eso es que está aquí este 4 y este 3 entonces pero ustedes lo pueden expresar N3 es igual a 3 cuartos de N1 también es válido entonces reemplazamos esos dos valores que obtuvimos de este sistema de ecuaciones lo reemplazamos en la condición de vector unitario que son sus componentes al cuadrado la suma de sus componentes al cuadrado debe ser 1 entonces reemplazando eso entonces tenemos que pues N2 es igual a 0 entonces desaparece ese término N1 al cuadrado más entonces de aquí despejamos N3 y lo reemplazamos acá entonces nos queda todo en términos de N1 entonces nos queda 3 cuartos de N1 y pues al cuadrado pues 9 sobre 16 agos ¿cierto? de N1 al cuadrado es igual a 1 sumamos esos dos porque pues tienen factor común N1 al cuadrado bueno aquí va N1 siempre se me da un número entonces aquí es N1 y quedaría 25 sobre 16 y entonces ustedes bueno este pasa a multiplicar este pasa a dividir le sacan raíz cuadrada y ustedes saben que cuando sacamos raíz cuadrada nos quedan dos términos ¿cierto? uno positivo y uno negativo y nos queda 4 quintos para N1 ahora reemplazamos este N1 en esta ecuación que nos quedó acá de 4N3 igual a 3N1 y pues ahí simplificando pues nos queda que N3 como este es positivo conserva los signos de N1 entonces lo mismo nos queda más 3 quintos de pues más o menos 3 quintos entonces ya tenemos las tres componentes de nuestro de nuestra primera dirección principal entonces N1 es la primera componente N2 igual a 0 es la segunda componente y N3 pues es igual a más o menos 3 quintos es nuestra tercera componente ¿hasta aquí alguna duda? ¿no? bueno entonces yo voy a continuar en el caso de la segunda dirección tenemos 3 directos B tenemos 3 en el caso de la segunda nosotros recuerden que tenemos 3 entonces tenemos que hacer para la primera la segunda y la tercera en el segundo caso seguimos el mismo procedimiento a la diagonal le restamos el esfuerzo principal entonces 57 menos 50 50 menos 50 y 43 menos 50 entonces de aquí como podemos ver pues evidentemente solamente nos van a salir dos ecuaciones ¿por qué nos van a salir dos ecuaciones? porque la segunda fila va a quedar 0, 0, 0 y nos va a quedar de la forma 0 igual a 0 entonces desaparece esa segunda ecuación y nos queda la primera y la tercera ecuación entonces en ese caso tenemos que para la primera línea pues es la primera ecuación y para la tercera línea pues es la tercera ecuación entonces como podemos ver en este caso ya se nos generaron no tres ecuaciones sino dos ecuaciones tienen que poner mucho cuidado a eso porque pueden tener tres ecuaciones dos ecuaciones o una sola ecuación como lo vamos a ver en el segundo ejemplo entonces de la primera y la tercera ecuación pues la de aquí como tenemos tres ecuaciones sin tres incógnitas entremos a resolver de una vez entonces de estas dos ecuaciones podemos hallar que n3 es igual a n1 y eso es igual a 0 pues resolviendo este sistema dos ecuaciones con dos incógnitas los únicos que cumplen ese valor pues es 0 y entonces reemplazamos estos dos valores en nuestra tercera ecuación en este caso entonces sería 0 más n2 al cuadrado más 0 igual a 1 entonces nos quedaría que n2 al cuadrado es igual a 1 y pues ustedes saben que raíz cuadrada de 1 es más o menos 1 entonces ahí ya nos queda nuestro vector n2 fácil de de hallar ¿cierto? porque casi no nos tocó hacer operaciones entonces nos quedó 0 más o menos 1 y 0 ahora vamos a pasar al tercer valor principal que es lo mismo se hace el mismo procedimiento eso es como una receta eso es como una receta restamos el 25 y pues aquí si se nos generan las tres ecuaciones y pues escogemos tres ecuaciones que serían en mi caso yo escogí la primera la segunda y la cuarta pero ustedes pueden escoger la segunda la tercera y la cuarta pues eso ya es de ustedes entonces tenemos que de la segunda se nos desprende que n2 es igual a 0 y de la primera que 3n3 es igual a menos 4n1 porque si es que tienen los mismos signos entonces si pasa al otro lado pues pasa a restar entonces reemplazamos esos valores en nuestra cuarta ecuación ese es como el procedimiento que yo les recomiendo ya ustedes pueden seguir el para el método de escoger las ecuaciones como les mejor mejor les quede pues más cómodo les quede pero recuerden que si a ustedes no les surge si ustedes no imponen esto primero les puede surgir el vector trivial entonces 0, 0, 0 y ese no lo pueden normalizar no pueden hacer nada y ahí pues se ven en problemas y segundo si a ustedes les sale un vector que no es unitario les toca volverlo unitario entonces yo por eso les digo no mejor pongan esta ecuación y pues ya se ahorran un montón de procedimiento y pues muchos dolores de cabeza entonces reemplazamos en esta ecuación los valores que tenemos de n2 y de n3 entonces nos queda pues una expresión de este tipo y pues 25 sobre 9 pues n1 esta este 25 sobre 9 es la suma de estos dos listo de 16 novenos más 1 entonces 25 novenos de n1 al cuadrado más o menos entonces ustedes saben que este 9 pasa arriba y este 25 abajo saco raíz y listo n1 es igual a más o menos 3 quintos y n3 como este tiene menos entonces cambia el signo si ustedes tienen un menos cuando vayan a pasar al otro lado pues vayan a hallar la siguiente variable la otra variable les va a quedar con los signos alternados entonces si ustedes tenían más menos el otro les va a quedar menos más si ustedes tienen estos dos signos iguales les va a quedar los dos más menos o menos más entonces n3 es igual a menos o más 4 quintos y esto estos valores que los haríamos acá los reemplazamos y esto sería nuestro n3 nuestro vector n3 o sea nuestro vector asociado al valor principal sigma 3 cierto ahora lo siguiente que sigue lo mismo que hacíamos en el capítulo 2 era armar nuestra matriz de transformación nuestra matriz de transformación pero entonces ¿qué pasa? uno en realidad no puede operar con dos signos una matriz cierto o sea no puede multiplicar aquí más menos más menos no esto se vuelve un sancocho cierto entonces yo que pues yo que les recomiendo escojan unos signos o escojan todos los signos de arriba o escojan todos los signos de abajo pero escojan los signos para que puedan operar las matrices entonces escogiendo yo escogí los primeros signos o sea aquí más 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 y aquí menos entonces nos va a quedar el arreglo matricial que nosotros sabemos transformar de una base a otra cierto nosotros sabemos que el tensor transformado es igual a la A de A transpuesta cierto entonces hacemos esto mismo acá solo que pues aquí como que no se ve la transpuesta porque la transpuesta es lo mismo que la matriz pero entonces ustedes si colocan esto así aquí va la matriz de transformación aquí va el tensor de esfuerzos inicial que ustedes les dieron y aquí va el nuevo el tensor la transpuesta del tensor de transformación entonces si ustedes hacen este producto así les va a resultar una matriz de esta forma por eso es que yo les decía en la matriz de esfuerzos ya en el sistema transformado cuando nosotros nos devolvemos nos vamos a devolver esperen esperen cuando nos devolvemos solo van a quedar tres elementos los tres elementos que son los tres esfuerzos principales que son perpendiculares a la superficie y pues las direcciones principales asociadas a cada pues a cada esfuerzo principal por eso yo les decía les va a resultar una matriz cuya una matriz diagonal que solo va a tener elementos en la diagonal y sus elementos en la diagonal van a ser todos los esfuerzos principales y esa es la matriz transformada ahora les voy a explicar el ejemplo pues que les traía que no está en el libro pero que pues me parece muy interesante porque aquí vamos a aplicar todos los conocimientos pues que hemos visto hasta ahora de esfuerzos principales de valores y vectores principales vamos a recordar cómo trabajar con las ecuaciones etcétera y vamos a empezar ya a tomar decisiones y a ver el caso cuando tenemos dos valores principales o dos en este caso dos esfuerzos principales que son iguales entonces vamos a proceder a estudiar ese ejemplo entonces lo primero que debemos hacer entonces es mirar el enunciado entonces en el enunciado nos dice un sólido está sometido a un campo de esfuerzos T22 igual a un pascal recordemos que en en los dos sistemas tenemos el pascal para el sistema internacional y el PSI para el sistema inglés entonces tenemos un campo de esfuerzos de T22 igual a 1 siendo el resto de esfuerzos normales y cortantes nulos o sea son iguales a 0 calcule los esfuerzos y direcciones principales que actúan en él ya eso es lo único que nos dan no nos da gráfico no nos da matriz solo nos dan esa descripción entonces ya teniendo en cuenta nuestra descripción entonces vamos a proceder entonces lo primero que debemos hacer es formar la matriz la matriz de esfuerzos o el tensor de esfuerzos también entonces resulta que como solo tenemos un valor numérico que es el de T22 miremos el enunciado T22 igual a un pascal y el resto son nulos o sea el resto es 0 entonces nos queda una matriz en donde todos sus elementos excepto la posición T22 es igual a todos sus elementos son 0 excepto la posición T22 que es igual a 1 entonces pues uno ve esta matriz y uno pues se empieza a asustar un poquito porque hay muchos ceros pero no no hay problema entonces vamos a resolver primero nuestro problema de valores principales o en nuestro caso de esfuerzos principales que es este entonces en este caso entonces planteamos la resta de sigma en cada uno de los elementos de la diagonal y de ahí sacamos la ecuación característica entonces vamos a hacer la expansión en cofactores entonces sabemos que el signo del cofactor asociado a este primer término es más pero como 0 menos sigma es menos sigma entonces por eso nos aparece este menos sigma y resolvemos el determinante que nos queda ahí remanente cierto el determinante 2 por 2 que nos queda de quitar la primera fila y la primera columna entonces sería 1 menos sigma y 0 menos sigma entonces aquí lo tenemos 1 menos sigma por menos sigma y entonces ahora si nosotros decimos que podemos multiplicar o extraer los signos del del que del menos por lo menos en este caso en este caso en este caso entonces podemos multiplicar por menos 1 para que podamos empezar a trabajar con sigmas positivos entonces en este caso multiplicando por menos 1 ambos lados pues tenemos que sigma sigma menos 1 y sigma entonces en este caso estos dos sigma nos dan un primero un el mismo esfuerzo principal y eso se llama un esfuerzo principal de multiplicidad 2 porque son dos iguales y entonces nos dan iguales a 0 porque recuerden que en un producto igual a 0 alguno de esos tiene que ser 0 para que pues 0 entonces ya tenemos que para sigma igual a 1 entonces se cumple o para sigma igual a 0 para cualquiera de los dos casos entonces se nos se nos genera en vez de tres raíces se nos generan dos raíces entonces sigma 1 es igual a 1 y sigma 2 es igual a sigma 3 es igual a 0 aquí ya hacemos la ordenación que necesitamos hacer para poder realizar nuestro nuestro cálculo de valores de actores principales o de direcciones de los esfuerzos principales entonces para el primer esfuerzo principal sigma 1 igual a 1 entonces que hacemos restamos en la diagonal ese esfuerzo principal que estamos trabajando este procedimiento lo tenemos que hacer en todos los esfuerzos principales entonces restamos el esfuerzo principal en todos los elementos de la diagonal y construimos nuestro sistema de ecuaciones de forma matricial y eso nos da igual a 0 entonces de acá solamente nos quedan dos ecuaciones pues porque la primer la segunda fila desaparece queda 0 0 0 entonces queda de la forma 0 igual a 0 entonces eso no nos sirve entonces nos queda menos n1 igual a 0 y menos n3 es igual a 0 y n1 es igual a n3 y es igual a 0 entonces teniendo en cuenta esto entonces reemplazamos en nuestra ecuación que nos determina a nosotros la 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 característica de vector unitario entonces tenemos que que eh reemplazar estos valores de n1 y n3 en esta ecuación entonces reemplazándolo solo nos va a quedar n2 y n2 al cuadrado es igual a 1 y por lo tanto n2 es igual a más o menos 1 entonces armamos nuestro vector de n1 es igual a 0 más 1 0 y pues nosotros escogemos uno de los signos cierto para poder nosotros operar nuestra matriz de transformación y entonces yo he escogido el el más el signo superior eh entonces nos queda más 1 y el vector n1 pues asociado a este esfuerzo principal es igual a 0 1 0 ahora para el segundo esfuerzo principal tenemos que sigma 2 es igual a 0 ahora ojo nosotros podemos tener esfuerzos principales iguales a 0 lo que no podemos tener son vectores eh iguales a 0 no podemos tener vectores porque por eso le imponemos esta esta condición entonces por eso nosotros permitimos los esfuerzos principales iguales a 0 pero no los valores no los no las direcciones iguales a 0 eso para tenerlo en cuenta entonces en este caso restamos el esfuerzo principal en la diagonal y solamente nos queda pues el esfuerzo principal eh en la en la matriz de esfuerzos principales pues nos queda solamente la segunda fila y entonces nos queda n2 es igual a 0 reemplazamos este n2 en la ecuación y nos queda n1 al cuadrado más n3 al cuadrado es igual a 1 ahora este caso nos representa una solución del tipo de infinitas soluciones en donde n1 cualquier punto que cumpla n1 y n3 que cumplan esta regla nos sirve cualquier pareja de puntos que cumplan esa regla pues nos sirve entonces para este caso escogemos pues el caso más fácil ¿cierto? cuando n1 sea igual a 0 entonces si n1 es igual a 0 reemplazamos este n1 en esta ecuación y nos queda que n3 al cuadrado es igual a 1 y n3 es igual a más o menos 1 entonces reemplazamos eso para poder hallar nuestro vector n2 o sea el vector asociado a este segundo esfuerzo principal y nos queda como 0 0 y más 1 y ahora al hacer eso pues nosotros debemos escoger uno de los vectores ¿cierto? el 0 0 1 o el 0 0 menos 1 debemos ser coherentes con los signos que escogemos porque eso va a influir mucho en la formación de la de la matriz de transformación entonces pues uno siempre va a escoger o los signos de arriba o los signos de abajo yo siempre escojo los signos de arriba porque generalmente son todos positivos generalmente aunque no siempre entonces escogiendo el primer valor pues nos da más 1 ahora para el caso del el tercer esfuerzo ay para el caso del tercer esfuerzo resulta que nosotros tenemos dos valores propios ¿cierto? que son iguales a 0 y uno que es igual a 1 entonces ya llegamos al tercer esfuerzo principal que es igual a 0 entonces en realidad nosotros no podemos hallar un vector propio asociado a él ¿por qué? porque será seguramente el mismo valor propio el mismo vector propio que nos dio en el segundo caso entonces yo que recomiendo cuando ustedes tengan estos casos en que tengan dos dos esfuerzos principales iguales solamente hay en uno y el otro va a salir del producto cruz de los otros dos entonces ¿qué pasa? ahí están garantizando dos cosas el producto cruz de dos vectores propios de dos vectores unitarios perdón da un vector unitario y les está dando un vector ortogonal a los otros dos entonces ahí ustedes están matando dos pájaros de un solo tiro entonces como es igual al segundo valor principal y entonces como deben ser ortogonales entre sí entonces yo como hallo ese tercer vector principal n3 es igual a n1 cruz n2 y entonces eso va a ser 0 n1 perdón 0 1 0 cruz 0 0 1 resulta que como ustedes pueden ver esos coinciden con nuestros vectores casi que con nuestros vectores canónicos ¿cierto? pero bueno eso es como una casualidad acá pero entonces ustedes saben resolver producto cruz entonces resolviéndolo les queda este valor y ahora ¿por qué les dije que solo escogieran un signo para poder hacer todo este tipo de operaciones? ahora armando la matriz de transformación A se tiene que pues tienen este es el primero este es el segundo y este es el tercero nota una nota aquí que a ustedes les dé un valor propio igual a 0 eso no quiere decir que no tenga dirección ustedes de todas maneras les toca hallar la dirección ¿listo? entonces reemplazamos pues como para mostrar esto bueno aquí reemplazamos entonces nos quedaría la matriz A que sería esta ¿cierto? la matriz A nuestro tensor de esfuerzos que tiene el 1 en el centro de la matriz la matriz A transpuesta que entonces aquí sí se ve la transpuesta entonces este 1 pasa acá ¿cierto? está en la posición 2-3 pasa a la posición 3-2 pasó a la posición 3-2 este está en la posición 3-1 pasa a la posición 1-3 posición 1-3 y este que está en la posición 1-2 pasa a la posición 2-1 y entonces si nosotros hacemos estos productos de estas matrices pues nos va a dar esta nueva matriz miren que nos da el mismo 1 pero ya no nos da en la mitad sino que nos da al principio por eso es que es muy importante tener en cuenta cómo formaron esta matriz A porque si ustedes la forman de otra manera les da otra matriz les puede dar el 1 acá o les vuelve a dar el 1 acá y entonces esta es la solución de este ejemplo que les quería mostrar pues como para aplicar todo lo que hemos visto de valores y vectores principales y vectores